Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor, la palabra del Señor. Quisiera contarles la historia, de un humilde sembrador, quien al esparcir la semilla, su enseñanza nos dejó. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor, la palabra del Señor. Algunas semillas cayeron sin tener donde crecer, y a los pajaritos hambrientos solo dieron de comer. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor, la palabra del Señor. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor, la palabra del Señor. Solo la semilla del surco, buenos frutos regaló, unas dieron poco, otras mucho, cada una su porción. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor, la palabra del Señor. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor. Un sembrador salió a sembrar, entre los hombres el amor, abre el corazón y comprenderás la palabra del Señor. 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 La palabra del Señor.